¿Cómo están ustedes, mis queridos estudiantes? ¿Ya listos para la clase número 51? Yo estoy muy contenta de poder empezar esta clase con ustedes, pero vamos a revisar su tarea. Espero que la hayan hecho. Fíjense cómo vamos a hacer solamente de repaso la lectura para estar seguros que estamos todos sintonizados en el mismo canal. ¿Listos? Fíjense muy bien. Dice, Hi, I'm Luis. My mom's surprise birthday party was a hit. Perdón, was Saturday night. It was a hit. I was in charge of lights and my dad of music. My brother and two sisters were under the table. My uncle and aunt were behind the kitchen and my three cousins in back of the sofa. Let me move this. We all yelled, surprise! Mom was so happy. Okay? We continue to read the next part of the story. And it says, There were many surprises. My father was ready with their favorite music to dance. Then, my brother was preparing the candles for the cake. Finally, it was time for presents. Okay? Now, try to remember all the things that we checked in this story. And here's the questionnaire. Question number one. Who was the surprise for? Who was the surprise for? Do you remember? We talked about last class. Who was the surprise for? Recuerden que ya hablamos de que en inglés usamos la preposición al final. ¿De acuerdo? Nosotros decimos, ¿Para quién fue la fiesta? Ellos dicen, ¿Quién fue la fiesta para? ¿De acuerdo? Y vimos que era para Luis es mom. Luis es mom. Vimos la clase pasada. Si no lo recuerdan, váyanse al video anterior para que recuerden cómo es que se forma el posesivo. Apóstrofe S. Excepto las palabras que ya terminan con S. Para que no se vean dos S ahí, nada más se pone Luis apóstrofe. Pero sí se lee. Eh, Luis es mom. Okay? Who was in charge of music? A ver, ¿recuerdan? ¿Quién estaba a cargo de la música? Luis or his father? Very good. Luis es father. What was Luis in charge of? What was Luis in charge of? ¿Qué estaba Luis a cargo de? ¿De qué estaba a cargo Luis? He was in charge. He was in charge. Ahora, todo esto que estoy escribiendo no sería necesario, solamente la respuesta. Pero si quieres dar una respuesta completa, puedes escribir todo. He was in charge of likes. Recuerden que el papá se hizo cargo de la música y Luis de las luces. Where were Luis brothers, Luis es? Aquí no se alcanza a ver el apóstrofe, pero ahí está escondidito. Luis es brother and sisters. Where were they? Do you remember? Do you remember where were they? Let me see. It says here, my brother and two sisters were under the table. Muy bien. We can write the whole thing. Podemos escribir todo o simplemente under the table. ¿Ok? Muy bien. How many people were there? How many people? Do you remember how many? Let's count. Mother, father, brother, Luis, two sisters, three cousins, uncle and aunt. Eleven people. Eleven. Eleven. Muy bien. What was the first surprise? What was the first surprise? Do you remember what was the first surprise? Por supuesto que la primera fue que gritaron todos, ¿verdad? Surprise. Surprise. Pero después de eso, ¿cuál fue la primera sorpresa? Dice aquí, first, my father was ready with their favorite music to dance. First, my father was ready with their favorite music to dance. ¿Cómo podríamos decir eso? What was the first surprise? Music to dance. ¿Verdad? What was the last activity? The last activity. ¿Qué significa last? La última actividad. Dice, finally, finally, it was time for presents. Finally, it was time for presents. What was the last activity? Opening presents. Abrir los regalos. How was Luis's mom? How was Luis's mom? Was she sad? Was she happy? Was she surprised? How was she? She was happy and surprised. Happy and surprised. ¿Verdad? Supieron hacer muy bien la fiesta. Ahora, la última pregunta. Were you at the party? Were you at the party? Yo no sé tú, pero yo no estuve ahí. Así que voy a poner, No, I wasn't. No, I wasn't. Because that is the way you answer a yes, no question. ¿Se acuerdan que todas las preguntas WH, who, who, what, where, how, what, what, how, piden información. Por eso tenemos que escribir una respuesta. No podemos decir, ajá, no, tenemos que decir, pasó esto, hubo 11 personas, él estaba a cargo de las luces, mi papá estaba a cargo de la música, etc. ¿Verdad? Pero en esta última dice, were you? Y fíjense cómo se escribe el where. Es el mismo de estuviste. ¿Cuál es la diferencia con este where? Este tiene una h, ¿verdad? Por eso quiere decir, dónde estabas, dónde estaban los hermanos, el hermano y las hermanas de Luis. ¿Dónde estaban? Where were Luis's brothers and sisters? Otro where, ya no hay. Pero acá no lleva h, porque no está preguntando dónde. Está preguntando, ¿estuviste tú en la fiesta? Tu respuesta, no, I wasn't. No, I wasn't. ¿De acuerdo? ¿Ven qué sencillo es hacer una pequeña historia usando el verbo to be? Quiero que ustedes me relaten algo de dónde, qué hicieron o cómo les fue cuando eran niños, cómo eran ustedes cuando eran niños, cómo eran sus papás, cuántas personas hubo en su casa, por ejemplo. Aquí, en esta pregunta, how many people were there, were there, hubo. Se acuerdan que eso también lo vimos, es una estructura muy sencilla para decir hubo o hubieron. En este caso es plural, vamos a decir, there were. Que si se fijan, es esto mismo al revés, porque acuérdense que para preguntar con el verbo to be, el verbo siempre va primero. ¿De acuerdo? Ya para responder, lo pones en su lugar. Ahora, there were eleven people. There were eleven people. ¿Ok? Ahora, en la última dijimos, were you at the party? Yes, I was. Oh no, I wasn't. Now, please, let me explain a little more about that. Vamos a hacer una pregunta más. What was your mother at the party? ¿Qué significa esto? ¿Estuvo tu mamá en la fiesta? Si dices que sí, vas a tener que poner, ¿cuál es el pronombre personal que le corresponde a mamá? I, you, he, she, it, we, you, o they. Muy bien. En este caso es she. ¿Estuvo? Yes, she. ¿Y cuál es el verbo que le corresponde a she? Ya vimos que el verbo to be en pasado solo tiene dos opciones. Was o where. Y en este caso, pues, es muy sencillo el singular. Yes, she was. O no, she wasn't. ¿Ok? Yes, she was. No, she wasn't. Now, vamos a hacer una pregunta más. Y vamos a preguntar algo de la misma lección. De la misma lección. Where Luis's cousins at the party? Ahora, déjenme les hago una pequeña pregunta. ¿Por qué decimos where Luis's cousins at the party? ¿Por qué decimos where? Porque el where es plural. Y estamos preguntando de primos en general. Entonces, no podemos decir, estuvo los primos, sino estuvieron los primos de Luis en la fiesta. Ahora, si es cousins, o sea, primos, ¿cuál es el pronombre personal que le corresponde a primos? No puede ser I, ni you, ni he, ni she, ni it, ni we, porque nosotros no somos los primos, son ellos. Ni you, porque ese eres tú, o ustedes, tiene que ser ellos. ¿Cómo se dice ellos? Se dice they. Ahora, si se acuerdan de la lectura, ustedes saben si estuvieron o no. Bueno, si estuvieron, ¿verdad? Vamos a decir yes, they were. ¿Ok? Yes, they were. Yes, they were. Pero, ¿qué tal que en lugar de cousins dijera friends? Friends, si dice friends, pues no, ¿verdad? Porque fue ahorita por la pandemia, fue una fiesta muy pequeñita, solamente con la familia más cercana. Que también deben tener cuidado, aunque sea familia, hay que usar su cubrebocas, ¿verdad? Were Luis's friends at the party? Were Luis's friends at the party? No. Y como es plural, vamos a usar el mismo pronombre personal. No, they, pero el were lo vamos a usar en negativo. ¿Por qué? Porque no estuvieron. Lo decimos acá y lo decimos acá. No, they weren't. No, they weren't. ¿Ok? Espero que con esto les haya quedado claro. Y la próxima clase vamos a ver el pasado progresivo, que es muy sencillo porque ustedes ya conocen el presente progresivo. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!